¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué preciosa era tú! ¡Qué preciosa! ¡Hola, qué cita bonita! ¡Quítala de la hierba! La hierba es nefasta porque lo huelen. ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamita! ¿Qué se llega con ella? ¡Ven, ven! ¡Leo, ven! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola, mamita! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué haces eso? O sea, para la hierba no. ¡Ven aquí, ven! ¡A ver que te vean! Esa carita guapa. Se vean así. ¡Ven! ¿sí?